es uno de los experimentos de psicología más conocidos de la historia las pruebas de 1961 en las que el psicólogo social stanley milgram invitó a voluntarios a participar en un estudio sobre la memoria del aprendizaje sin embargo su objetivo real era investigar la obediencia a la autoridad milgram informó que el 65 por ciento de los voluntarios había accedido a administrar dolorosas descargas eléctricas a otra persona sólo porque se lo habían ordenado stanley milgram embarcó su investigación desde el principio como inspirada y como una explicación del comportamiento nazi en el momento en que se publicó por primera vez su trabajo el juicio del destajado nazi adolf eichmann aún estaba fresco en la mente del público eichmann había sido capturado de manera ilegal en buenos aires y sacado clandestinamente del país para ser juzgado en israel el juicio fue el primero de este tipo en ser televisado milgram destacó la conexión entre funcionarios nazis como eichmann y los sujetos de su laboratorio sus hallazgos parecían de demostrar que la gente común infligiría dolor a otra persona simplemente porque alguien con autoridad se le ordenaba el problema era que esta obediencia servil como un zombi que describió milgram no era lo que en realidad había observado la cifra del 65 por ciento de personas que siguieron ciegamente las órdenes implica que hubo un solo experimento sin embargo hubo 24 variaciones diferentes cada una con su propio guión actores y configuración experimental distinta el resultado del 65 por ciento se hizo famoso porque fue la primera variación que milgram informó en su primer artículo sin embargo pocos notaron que se trataba de un experimento que involucró sólo a 40 sujetos los registros de toda la investigación realizada en la universidad de chale muestran que más de la mitad de las 24 variaciones el 60 por ciento de las personas desobedecieron las instrucciones de la autoridad y se negaron a continuar también de los audios originales se desprende que los experimentadores se salían del guión e improvisaban varias formas de presionar a los sujetos esa obediencia servir que se asocia con los resultados de la investigación suena mucho más a intimidación y coerción cuando se escuchan estas grabaciones milgram desdeñó las acusaciones de que muchos de los sujetos experimentales habían descubierto el engaño en publicaciones posteriores algunos participantes manifestaron haber notado que los gritos parecían venir de un altavoz y otros dijeron haber presionado botones de más bajo voltaje y aún así los gritos aumentaban en intensidad pero este escepticismo de los sujetos cuya creencia en la configuración experimental es fundamental para la validez se ha minimizado constantemente en las discusiones sobre la relevancia del significado de los resultados el propio milgram era consciente de la debilidad metodológica de su investigación de la validez de los experimentos y de su generalización más allá del laboratorio milgram reflexionó que su trabajo era más arte que ciencia y se describió a sí mismo como un poeta esperanzado sin embargo décadas después el artículo de milgram sigue siendo citado como evidencia de una verdad psicológica perturbadora que supuestamente dentro de todos nosotros hay un guardia de campo de concentración nazi esperando a ser llamado al servicio gracias por ver este vídeo y por compartirlo